NAN PASENTO SUSIKI KURAI WO KORITO YUNOKANDA MARIN POR OTRO ALGUNOS ALMEN DICEN QUE YA ME CHAN BUENO TAMBIEN SI QUIERES TAMBIEN ES GAL NO VOY A VENDIRLO FUSIONAME ESA ESPADA ME NACE ESTE ANIME DE HERMOSULA Y POR CIERTO ESTA PARECE KINAKO DE AYLOS FLY Y YA ESTA Y SALE EL ANIME DE LA ESPOSA PERFECTA ME HA ENEMORADO, REPITO, GALS ME CAEN DE PRIMERAS AQUÍ, ME CAEN DE BOTE A PRIMERAS DEL AMOR EN FIN, BUENO BIENVENIDOS A FUFU Y YO Y YO Y YO BIENVENIDOS SEAN A ESTE ANIME NUEVO AL QUE LE VA A TENER AL QUE YA LE TENGO GANAS QUE DE ECHO QUIERO QUE SALGA EL PUTO MANA AQUÍ DE ESPAÑA PERO BUENO ANTES DE NADA VAMOS A PRESENTAR A PERSONAJES ME ESTÁ GUSANDO ESTA MUJER YA ME HA SONROJADO LE HA HECHO LO MISMO QUE HIZO MANIN EN SU MOMENTO PRIMER MOMENTO CAGUE YA ESTA NO CON SHIKIMORI NO QUE TENGA PARTE DE SHIKIMORI PERO NO FUE CON SHIKIMORI IGUALITO LO MISMO PORQUE CON SHIKIMORI SI ME CAGO ME COSTÓ ENAMARME DE ELLA SI PERO AL FINAL LO LO LOGRO O SEA ES QUE QUISIERA O NO AL FINAL LO HIZO A VER AKARI WATANABE NOSA QUIERÍA AKARI CHAN LA VES TOGAL TOSEA Y TE VAS A CAGAR Y DICES Joder TE VAS A DECIR VIRGEN TO AL RATO PERO NO ES SUPER TÍMIDADO SE ANTE DE TERCERA AÍN SECONDARIA UNA NOMASA CHICA GAL CON UNA CASTA DE CLASE ALTA Y SU COMPAÑERO DE CLASE SHIRO Y ESTÁN EMPAREJADOS CON UNA PAREJA CASADA PERO PARA EMPAREJARSE CON MISAKI QUIEN SIENTE ALGO POR EL INTERPRETARÁ A JIRO Y UNA PAREJA MASCARADA CON EL OBJETIVO DE LOGAR BUENOS RESULTADOS SOMPRECIENTEMENTE PARECE TENER POCA EXPERIENCIA EN AMOR Y EN LA PARTE TEXUAL SI EL POTO JIRO EL HIJO DE POTA EL PENDEJO DE TEMPORADA LO QUE PASA QUE CON GOYO NO CUENTA CON KISHUMI TAMPOCO CUENTA SOLO CON ESTA MEN Y EN LA DE YATOMAME-CAN PUES SI CUENTA PORQUE EL ERA PENDEJO BUENO ESTE ME VOY DECIR EL NOMBRE INTERO JIRO YAKUIN SIENTO 13 AÑO SECONDARIA OTAKU PERSONAJE EN LA SOMBRA DE LA CASA DE LA CLOSA BAJA 18 AÑOS SIN EÑA CON ELA SIN EÑA SE CONVIERTE EN PAREJA DE ENTRENAMIENTO CON AKIRA Bueno AKARI-CAN PERO PARA FORMAR PAREJA CON SHIORI SU PRIMER AMOR Y AMIGA DE LA INFANCIA DECIDE INTERPRETAR A Bueno DECIDE A ACTUAR CON AKARI CON SI AKARI NO Y Y una pareja Más Como una pareja Más queda No soy muy bueno No soy muy bueno Con las gals ¿Cómo? No soy muy bueno En cagals Positivos como ella En gals Como ella Vale Bueno No es bueno Con ninguna mujer Amigo Que hay que hacer Te diga ¡Pendejo! ¡PÉRATE! ¡Estás culeado! ¡Anda! ¡Mire todo! ¡PÉRATE! ¡Estás sin tener en el ocular! ¡Eso está bien! A ver Amigo de mierda Jiro Shiori El men Akari Sus amigas Te damos lo de amistades Parece ser que este es su hermano Esta es su amiga Que por cierto Tiene pinta esta Que le usa las tijeras con Shiori Así te lo dejo de claro A ver ¡Chiguiente! La querida Shiori Que me acuerdo Akinako de Love Life Shiori Sakurasaka A ver ¿Qué nos trae La Shiori? Cari esposa Cari esposa Perdón A ver Estudiante de 3 años Secundaria Compañera de clase Y amigo de infancia Es Jiro Es una chica ordenada Y limpia Que tiene reputaciones Lindo En algunas áreas Bueno en todo La verdad Pero es el tipo Que no tiene mucha confianza En sí misma Y es tímida No es particularmente buena Hablando Con tipos que no conoce Aunque fue emparejada Con Misaki En el entrenamiento De parejas Está preocupada por Jiro Sí Nada Es linda No os voy a mentir También me sonroja Pero entre eso Y elegir a Cari Como la esposa perfecta Pues como que Ya hay una gran diferencia Amigo Ya ahí no te puedo Comparar con Con la esposa A Cari Es que Mira Pura hermosura Pura hermosura Carga mejor aún Pura hermosura Cari Perdón Ya volvemos Minabit Engine Pa 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 No A ver Mira la ganta Soy en de tercera En secundaria Compañero de clase De Jiro Buena apariencia Buenas habilidades Motoras Joder Pongo mentira Con las gargantas Estoy mentira Con las gargantas Bueno Bueno Cuidado y amable Y con todos Hoshi Es la persona Bueno A Cari Es la persona Por la que tiene sentimientos Pero en el entrenamiento De pareja Está parejada con Shori A ver Tiene Le gusta A ella O el Ben Se la suda No lo sé Un apuesto hombre Y refrescante Que es reconocido No solo por los estudiantes Sino también Por las estudiantes Sino también Por los estudiantes Valones Bueno Vale Bueno Tiene buena pinta el men Pero Todo guapera Así Tiene algo oscuro Siempre O eso Lo entienden Siempre los animes No lo sé Yo lo dejo Eh Sad Sadajur Sadajaru Camo Bueno El otro nerd De mierda El pendejo El mejor amigo de Jiro Compañero de Taku Y amante de los juegos Verando por el futuro El amor de Jiro Tengo un hermano Que trabaja en un café Que por cierto Por cierto El cabrón Eh Me gusta las 3D Y a nuestra prota Le gusta las 2D Bueno Pixelar Si quede claro Bueno La otra gal A ver De gal en gal Y tiro porque me toca Pero Si tengo que elegir a una gal Lo de vento es para Akari No es porque se la prota Sino que también me gusta Vale Me gustan las gals No voy a mentiros Repito ¿Para qué voy a mentiros? Es que ya lo he dicho mil veces Me encantan las gals Es que ¿Para qué voy a mentiros? Sachi Takamilla Una amiga De Akari Y bueno Una amiga Y compañera Akari Y ahora consejos Akari Y a Natsumi Con una hermana mayor Cariñosa O sea que esta es Natsumi Me imagino Entiendo ya ¿No? Entiendo yo que esta es La hermanita Bueno La hermanita La Natsumi Natsumi Ohashi Que linda Eh Ok Natsumi Una amiga Compañera De Akari Está enamorada De Ryokun De otra escuela Ajá Sorprendente También tiene un lado negativo Cuando se trata del amor Vaya Está bien ¿No? Está bien ¿No? Está bien Me vas a decir que el otro Pao Este es Ryokun ¿Verdad? Mei Hamano En la que En el capítulo 2 Ahora lo diré Pero en el capítulo 2 Salió tocando el piano Y tal Y dice Ay está preocupada por Por Jiro Shiori Y no sé qué Y no sé cuánto Y Esta woman Que tiene ganas De hacer tijeras Con la Shiori Pero muy fuerte La mejor amiga de Shiori Apoya el amor a Shiori Y vela por su futuro Ella es juvenil Y puede ser agradable Con las chicas Como me digáis Tomboy Reviento a esa persona Que ha dicho Tomboy Te lo juro Como lo digáis Os reviento Eh Shuk Mira es él Ah De este Estás enamorado De este mamoncito Fíjate Me recuerda Salsa de De lápiz Amigo de Misaki Miembro del equipo De chicos Yashio Mate y yo Mate y yo En serio Vamos a trabajar En elamiento Parece que está Intensado En las chicas Pero Parece que está En Akari Imagino No sé Rara traducción Amigo Rara traducción En fin ¿Qué es el planning? No creo ¿No? No creo ¿No? Porque si no Me hubiese puesto Una flechita aquí De esto ¿No? En fin ¡Vamos con el capítulo! Ahora llevo con el capítulo Hacer los resumios De todo ¡Venga va! Carga más rápido Por favor ¡Ay señor! ¡Venga va! Carga ¡Wow! A ver La intro Ah claro La intro Me olvidé Muy bien Me lo traduzcas Perfecto Deja que lo traduzca yo Amigo mío Vale Mira El traductor Va muy bien Jiro Un aburrido chico De secundaria Se suponía que nunca Debería participar En la clase De práctica pareja Decidí vivir Con una hermosa chica De mi clase Llamada Akari Watanabe Princesa Más impresiones De uno Al otro Son el Jin y el Jan Nos han equilibrados Sobre todo Las emociones De emoción fuerte Pero más repentinos De adherencia Después de tomar un baño Y yo intentando Ser consciente de ello A pesar de que Estaba en agonía Oye En serio Jugamos a las parejas Como es debido Bueno Hagamos A las parejas Como es debido Para obtener el derecho De intercambiar parejas Jill y Akari Sé Que tienen Insistidos Uno por otro En jugar A la pareja casada En serio Sin embargo La voy a conyugar De poco a poco Se hace consciente Los dos llegan a conocer Los encantos del otro Más sencillamente Que amante Comienza el juego Del marido y de mujer Gal y no popular Joder Yo quiero ir con una gal ¿Cuántas veces lo he dicho Y cuántas veces no se cumple? Pues ya está Me caga la puta Madre mía A mí me metían con marido Y vamos Fua Fua amigo Cagué Pero cagué re duro Bueno Aquí nos aprieta Personaje y tal Enamorada Enamorada Rico trío No penséis mal Y nada Básicamente El primer capítulo Es que los emparejan Y tal Se ponen nerviosos Y no sé qué Y no sé cuánto Que al final De hecho Me dice Me voy a no sé qué O sea Me tengo que ir con mi amigo Y tal Y dice Despídete como es de vida Y tal Porque yo aquí Estaba actuando como pareja normal Me encanta este momento Lo mejor Despídete como es de vida El men Se acerca Un beso en toda la boca Se va Sonrojar otro Y ella en plan de Paca Los nani Increíble Increíble O sea Este men Es pendejo Pero los tiene Re grandes Los huevos Pero re grandes Increíble En plan de decirle a alguien En plan de Bueno Cuando le diga Despídete como es de vida La besas Ya está Increíble Poto Poto giro Poto giro Pero en fin Nada Buen capítulo La verdad Me gustó Es que Me gustó desde el principio Que por cierto Me olvidé decir Opening ending Son brutales Opening no canta Me quería Chinita Liyu Increíble Y Por cierto Esta temporada Muchas Seiyu de Love Life Están haciendo canciones Y nada Repito Buen capítulo El inicio Cuando empezó O sea Brutal Amigo O sea Brutal Y el otro diciendo Que me toque con Shuri Que me toque con Shuri Y se le toca Con el Con el Tenji Y dice Mierda Pero no le puedes quejar Con buen potencial Amigo No te puedes quejar Y puedo Pues además De verdad Capítulo 2 Creo que aquí Es cuando se enferma Creo O fue en el 3 No me acuerdo Creo que fue en el 2 Vale Sí, sí Fue este El capítulo Se centró aquí Básicamente Que se va a la luz Tantortolitos Se compran pijamas A juego Porque lo compra Akari Se va a la luz Akari Tiene miedo a la oscuridad Con los rayos Y todo Bueno Más bien Tiene miedo a los rayos Como se fue a la luz Y tal Las brazas Se lanzan Hacen ahí amorcito Le dice cosas bonitas Se acaba durmiendo Ella se hizo la dormida Lo escuchó Sonroje total Y ya está Epicardo Después La segunda parte Este Shuri va a cuidar A Jiro Porque Jiro está enfermo Y no sé qué Y a queréis hablar con sus amigas A queréis hablar con su guapa Porque aquí te he colado El beso y tal Y Nada amigo Increíble Y poca cosa más La verdad Luego Shuri cuida de él Y tal Le quiere besar Pero Shuri no tiene los huevos Los ovarios De besarle Porque no No puede Por eso vas a perder Por esa mierda Por no haberlo hecho Vas a perder Seguramente Y nada Y luego Al final del capítulo Pues nada Aparece la otra Que repito Esta tiene pinta De darle tijerita Te ocupas O sea por eso Por ese elemento En fin Y poca cosa más La verdad Luego Cuando le dicen Que te van a quitar A Tenjita No sé qué No sé cuánto Y Y bueno Dice que el otro Estará con la otra Así que no te preocupes En lo cual Todo esto Empezaba ya Si habla del otro Me preocupo O sea Me da miedo Que me lo quiten ¿Por qué? Un no Hasta que el mismo Hasta el mismo Gio le dice Bueno me forzaré El máximo Para que tú Puedes estar con él Y yo estaré con ella Que de hecho Mira lo acaban haciendo En el top B Bueno en el rango B Y los dos en el rango C E O F Creo Y se quedan Diciendo Joder Hemos hecho un tanto Y estos no han hecho nada Porque literalmente Para que cambien de pareja Lo que quieren hacer Es que las dos parejas Consigan la buena puntuación Si no lo pueden Así que pues nada Capítulo número 3 Y 3 Vengo bajo el 3 Que esto le dice Que se esfuerce Que iban bien De hecho aquí El ranking en el 3 Y en el capítulo 3 Estaban aumentando O sea Entre la que se hacía la comida Todo Y tan romanticones Y todo Iban en aumento de puntos Pero llegó un momento En el que ya Pues se lió padre ¿Por qué? Porque básicamente Akari Bueno Hacía comida Para hacerse la Atenji Y nada La verdad Ahí va bien La verdad Ahí va bien El proceso Es que La ropa Mami La ropa que pones Rulo Es tan romanticones Tiene un montón de puntos Pero qué pasa Que en una de esas Akari se le lanza Porque algo salió mal Porque algo salió mal Así que nada Y tal Que no se preocupe Que no se preocupe Y tal Que cualquier Se quiera acostar Y aquí ya empieza A cagar un huevo Y dice Blah Empieza a hacer todo el rato Y pues nada Al final Akari Lo que hace es Ponerse encima de él Momento Marin Goyo Pero Marin Y Goyo Le hicieron mejor Este Luego Giro Está súper nervioso Y tal Piensa que es joda Al final Akari Le coge la mano Le empieza a quitar La tira De la camiseta Y tal Para que se le Para que Haga el manoseo Pero Giro coge su otra mano Se detiene a sí mismo Y le dice Que no puede hacer Esto quiere hacer Con la persona Que te gusta Y tal Y no sé qué Quiero hacerlo Obviamente Bueno Aquí mal entendido Al final se enfada ella No habla con él Empieza a bajar los puntos Al final que La pareja de Shiori Y de Denji Llega al rango C Creo Y Akari Y Giro Pues llevan Una semana sin hablar Y nada Así que Habían Conseguido Los 20 o 15 puntos Que tenían Pero Tenían ya Así que nada Al final Mal Salió Mal Pero Después dice Que quiere hablar Después de hablar Con Shiori Y Giro Pues le dice Que intenta hablar Con ella Para que se reconcilen Y tal Y al final Pues nada Se reconcilen Básicamente Es que no estaba Enfadada Y tal Y se empieza a decir Las cosas Como que te gusto Y me gustas Y tal Y no sé qué Amigo 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 De bromita Bromita Sabéis Pero bueno Al final Este Akari Se escapa Un me gustas Como eres Y Giro Casi se confiesa Akari Y Peligro Peligro Hay para Shiori Ya te dije Tienes que haberle besado Pendeja Me da igual La verdad Me refiero que se quede con Akari Y nada Así acabo el capítulo La verdad Y elástico Capítulo número 4 Venga Ahora sí Lo que nos importa Lo que nos contiene En el capítulo Te las vas a culear A ver Capítulo número 4 Más que un héroe Menos que un héroe Este Akari Y Giro Escuchan rumores Sobre un Sobre la pareja Sobre la pareja De Shiori Y Tenji Era Que no Intercambiaban Que no cambiarían De pareja Aunque alcanzaran Su rango A ¿Estarán los dos Atados así? Giro le pregunta A Shiori ¿Siempre estás al lado De Tenji? Por otro lado Este Akari Se encuentra con Tenji En el almacén De educación física Entonces de repente Me abrazaron ¿Cómo que te abrazaron? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado amigo? Es lo mismo ¿No? O sea Lo mismo de aquí ¿No? 20 segundos Sí Es lo mismo Amigo ¿Qué está pasando? ¿Cómo que les ha abrazado? ¿Cómo que les ha abrazado? Es que lo que tengo A ver La que conste Que Tenji Todavía Ha salido De vez en cuando Un poquito Con Shiori Y tal Y malentendidos Que tenía el pobre Giro Pero La cosa es Lo siguiente Giro O sea Perdón Con Tenji O sea Giro Obviamente A más Shiori Shiori Obviamente A Giro Que de hecho Se le declaró Antes que se fuera En la secundaria O así Y se iba a ir A otro lado Y tal Y él se iba a confesar Pero ella Le interrumpió Y le dijo Que íbamos a ser amigos Y no sé qué Y al final Nada Y se lió padre Y fue culpa de ella Totalmente Porque tuvo La valentía El cabrón De declararse Y que realmente Digas No Queremos ser amigos Antes de que se declare Pues Efe Pero bueno Volviendo al tema La pregunta es ¿Tenji Ama A Kari O en verdad Se la pela Y ama A otra persona Obviamente Bueno Aquí vemos aquí A Kari Y a las gals Nada hermosísimas Mis gals Sobre todo a Kari Con coletitas ¡Qué hermosa! El Ner Vemos aquí Al amigo Ner No sé qué hace Con las cartas Pero parece que van a hacer Bullisha Vemos aquí A Tenji A Kari Y a Shiori Como que en plan Imaginación Giro Me las voy a culear Las dos Este Vamos a ir un poquito Deprimido Y a Y a Shiori Pues Como siempre Feliz Es que Qué hermosa Tío Es que Esas coletitas ¡Qué hermosa! Bueno Estaba hablando A Kari Son rojadísima Mirando a Tenji Algo están hablando Pero ella está súper Son rojadísima Eh Le he vuelto a dar al Ner Espérate Ahora Vale No sé por qué ha salido Tanto De Near Si me la pelas Amigo Me la pelas Un huevo A ver Si me cargan El episodio Este mejor Incluso Eh ¿Qué estaba diciendo? Pues eso es Que es lo que tengo duda Ah sí Esta es la foto Vale Del Entrenol Del Entrenol Llegamos aquí Al Tenji Mamadísimo Ah vale Por eso se había burlado Tócate los huevos Madre dolores Eh Bueno ¿Qué pasa aquí a Tenji? A ver Yo lo que digo Es que en el anime Me han enseñado Que cuando un chico Guaperas Está amable Y esto Y que tiene Nada más de chicas Atrás Normalmente oculta Algo oscuro Normalmente Casi al 89% Oculta algo oscuro Bueno Es eso Pero En fin Vamos a ver Qué nos dice Así que Disfrutadlo Ahora lo comentamos Y lo traducimos Vale Disfrutadlo Que nos dice ¡Eso es lo que se hace! ¡Akari! 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 Bueno, si no hay otros... Como con calma yo mismo mente que eran dos avances. Pero eso... Voy a poner esto por mientras. Hacía el timing, por si acaso, para grabarlo. Cuarenta... Por ahí, por ahí... ¡Eceğiz! ¡Akari! Guagua, cárgame. Rito, please. Venga, va, 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 va. La Lola, es verdad. La Lola de alquimista. Bueno, es lo mismo, creo. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta que es lo mismo. Sí, es lo mismo. No, el cambio, vale. Es lo mismo. Bueno, venga, vamos. Vamos a comentar lo que nos dicen. A ver. Parece escena del manga, literalmente, ¿eh? Bueno, una tortilla quemada. Un omelette quemado. Uy, lo quito el audio, me lo siento. A ver, ¿es aquí Akari? Una Akari preocupada. Buena rima, por cierto. Y detrás de ella, un chilo con el puto azúcar, literalmente. Todo el rato diciendo que a mí me gusta la omelette dulce, porque todo eso el jilis pensaba que la iba a hacer por él y tal, y no sé qué, no sé cuánto, y que iba a haber algo romántico, pero no. No hay nada romántico y no sé qué, y normalmente esto era aparte. Y nada, por eso todo el dato con el puto azúcar diciendo, ¡Eh, que a mí me gusta dulce! ¡Eh, que a mí me gusta dulce! ¡Eh, que a mí me gusta dulce! Hasta que me dices, Yori, como he dicho antes, que a teñegus al dulce. Lo pisas tú, ¿eh? Pensé que se sabría mejor, ¿no? Había esto, mira, mira el ratón. Bueno, primero me lo comía y de repente, ¡pah! A la boca ahí. Así. Comía, repito, comía, tragaba rápido, ¡pah! A la boca. Beso, beso. Está amargo, lo siento. El próximo episodio, como hemos dicho, pero no por lo que no me gusta. Bueno, a ver qué nos va a traer el capítulo número 4. Nuestros queridos, ya buscaré un nombre como llamarlo. Ya buscaré como llamarlo. Pero por ahora no se me ocurre. Así que, bueno, nos aceriría a Kei-chan. ¿Dónde está? ¿Qué decía Chiquimori? ¿Marin-chan? Bueno, ¿sono veis cómo decía? ¿sono veis que sí? Estaba bien. ¿Cómo lo voy a decir? ¡Fu-fu! ¡Fu-fu! Ya pensaréis si decir ¡Fu-fu! ¿Esposa? ¿O Akari? No sé cómo llamarlo, ya lo pensaré. Así que nada, ya lo pensaré. Hay tiempo de sobra. Nada más, espero que me acompañéis y nos vemos en la próxima. ¡Vale! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!